Otro día más, agarras tus maletas y te vas A miles de kilómetros de mí, y aunque sé que volverás No me puedo controlar ¿Qué le iba a decir? Un simple adiós me haría un infeliz Que mi mundo acabaría al verte ir Que mi sueño se marchó y tristeza me dejó Porque sin ti las cosas me traicionan y la vida me abandona Ya mi sombra no me quiere acompañar si no estás aquí Mi corazón no siente sus latidos, solo quiero estar contigo Pero como se lo explico al amor, porque si tú no estás Yo no estoy feliz si no estás aquí Otro día más, navego sobre mares de ansiedad Hoy triste, desolado y sin razón, esperando tú llegar Para volver a ser normal Porque sin ti las noches me traicionan y la vida me abandona Y ya mi sombra no me quiere acompañar si no estás aquí Mi corazón no siente sus latidos, solo quiero estar contigo Pero como se lo explico al amor Es tan difícil verte en ti Es tan amargo estar sin ti No te imaginas como puede amanecer un día más Sabiendo que no estás Porque sin ti las cosas me traicionan y la vida me abandona Oye, mi sombra no me quiere acompañar si no estás aquí ¡Viva la vida!